hoy tenemos los condominios en los cuales hacemos este estas tienen unas mil tanzas y pues pegarle duro darle con todo ahora este día pues andamos tirando tierra negra y semillas aunque ahorita creo que ya no es el tiempo de hacerlo pero igual yo creo que con agua suficiente agua estamos con todos los poderes en estas casas creo que vivir aquí en el billete solo la manutención de este lugar estaba platicando con un señor es de 415 mensual solo para mantenimiento creo que incluye pastos martín derecho piscina aparte del agua luz y todos los gastos que una casa lleva el costo de vivirlos de nueva york de hecho aquí todo es carísimo super mega caro y este condominio es tan grandísimo que sinceramente uno se pierde se pierde porque se pierde redondea entrada por un lado entrada por otro yo tengo mis tres años de estar aquí y no me lo puedo al cien por ciento bueno de hecho no vengo todos los días pero no me lo puedo al cien por ciento no me lo puedo al cien por ciento vamos a tirar mi estado de compañero como de la nuestra vaga No, pero este quintalote de barato cuesta unos 200 dólares Porque del chiquito la bolsita pequeña cuesta 115 O tal vez es más barato así de comprarlo O a lo mejor sí